B es el programa de excelencia de Berti Sanáhuac para alumnos de alto rendimiento que cursan su último año de preparatoria. A través de diferentes actividades busca que desarrollemos habilidades y competencias diversas. Y fortalezcamos nuestros valores humanos. Brindándonos las herramientas necesarias para potenciar nuestro liderazgo. Todo esto entre conferencias magistrales y encuentros con grandes personalidades. Programas de compromiso social, talleres multidisciplinarios y actividades culturales y de integración. De programa B me llevo muchas amistades increíbles, personas que conocí que nunca voy a olvidar y experiencias que me hicieron pensar que podemos lograr cualquier cosa si nos lo proponemos. Para mí programa B fue un lugar donde podemos alcanzar nuestras metas venciendo nuestros miedos y sacando mejor lo de nosotros mismos. Pude desarrollar mis habilidades de liderazgo que yo no sabía que tenía. En programa B pude hacer muchísimos amigos nuevos y además participé en actividades de compromiso social que me gustan muchísimo. Y que salí con una satisfacción de que hice actividades que ayudaron a la sociedad. Fue la manera en la cual me di cuenta de que estoy tomando la decisión correcta. Lo que me llevo son nuevas y bonitas amistades y muchas experiencias que me encantaría repetir. Me gustó mucho porque te enseña cosas tan sencillas como un taller de cocina, hasta irte a Campeche a construir una iglesia entre todos. Para mí programa B es el inicio de una vida universitaria, pero más que nada el inicio de una vida de excelencia y liderazgo. Programa B se trata de crear una red entre futuros profesionistas clave para la sociedad. Para que nos llamemos colegas con un compromiso en la transformación positiva de la sociedad. Se trata de que busquemos incansablemente la excelencia.